...que está volando, Yesenia Escobar que vuela, Kesti Raquel Sarmiento que vuela y Jersey Pueyo que es 28 veces campeona del mundo. De esta manera que, por Dios, todas campeonas del mundo. Lucho, mire, deleítese usted narrando esta final. Bueno, ahí tienen en la parte derecha de sus pantallas a la señorita Teams, de negro y gris. La licra verde azul es Yesenia Escobar, la negra y verde es Kerstin y la azul es nada más y nada menos que Jersey Pueyo. Está abierta la pista, abierta la pista, queda para Yesenia Escobar. Ha sido la constante, tomando siempre la primera cuerda de carrera. Yesenia mirando por encima del hombro, vuelve y se acomoda, Jersey Pueyo flota para el segundo lugar. Van trenzando la curva, van a caer a contrameta y aceleración, Chemo, por parte de Yesenia. Normalmente cuando Yesenia se pone al frente no la pasa a nadie, vamos a ver si lo repite aquí. Y está Kerstin y Raquel Sarmiento intentando pasarla y Jersey Pueyo, pero va a ser muy difícil. Ahí está, acelera, vuelve otra vez, ya suena la campana, acelera, acelera en los últimos 200 metros. Se está viniendo Yesenia, ahí está la pariente, Jersey Pueyo ataca desde atrás, se está contraatacando. Cuidado que se está viniendo, desde atrás no se quedó la prens. Ahí está saliendo Yesenia por la parte central, Yesenia por la mitad de la pista, Yesenia. Yesenia, medalla de oro y caída múltiple, caída múltiple, pero Yesenia pasa medalla de oro para Yesenia Escobar. Segundo y tercero para revisar caída múltiple. Allí se agarraron, trataron de sostenerse, perdieron el equilibrio y en forma brillante. Aquí está la repetición, Yesenia Escobar por todo el centro de la pista, ataca Kerstin por fuera. A ver quién entra aquí. ¡Uy! Eso está muy duro ahí. Está otra repetición. Desafortunadamente se cayeron allí, pero yo les decía, Yesenia cuando se pone al frente es muy difícil que la pase. Creo que Kerstin es medalla de plata. La de verde y negro. Esta es otra repetición. Esta es otra repetición. Esta es otra repetición. Esta es Yesenia. Otra cámara. Esta es otra cámara. La de azul es Jelsi. Jelsi es la de azul. Por allá va. No, 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 no. Segundo lugar para Kerstin Sarmiento. Es que se mete por la parte interna. Allí vemos cómo mete el patín. Sí. Y ahí es el enredo. Pero, pero mire que Kerstin es muy inteligente. Ella se abre y se separa del grupo. Kerstin Sarmiento. Mire que ella viene sola. Entra Yesenia y miren el patín de Kerstin Sarmiento. La de negro que viene por la parte izquierda de sus pantallas. Y miren la punta del patín. Cuando toque el cuadro, la que primero toque el cuadro es Kerstin Sarmiento. Ahí. Ya tiene medio patín, dos ruedas, mientras que hay una y rueda y media apenas entrando. Qué cosa tan impresionante. El bronce es el que está en discusión. Qué ojo el suyo, Lucho. Qué ojo el suyo. Los que están disfrutando de esto. Ojo de Fotofinish. Le cuento. Kerstin. 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 Kerstin.